Amigos, y como veníamos informándoles, este 25 de agosto se van a reunir, se va a reunir el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con autoridades de las Naciones Unidas, en lo que han dicho, buscar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en su país. Y como veníamos diciéndoles, también existía el rumor de que posiblemente el propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, iba a exigir la separación del cargo del comisionado presidencial de la CICIG, la comisión que está en estos momentos investigando casos de corrupción e impunidad en Guatemala, el comisionado Iván Velásquez. Para ampliar sobre este tema, vamos a conversar ahora con Pedro Trujillo, él es analista político y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. El señor Pedro Trujillo también es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fíjese, queríamos preguntarle sobre su opinión acerca de este caso y la posibilidad entonces de que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pida la separación del cargo a Iván Velásquez, lo pida ante la ONU. ¿Usted cree que esto podría ocurrir y qué intereses tendría el propio presidente para impulsar esta iniciativa? Bueno, lo primero que hay que decir es que el presidente no ha dicho textualmente eso, pero su portavoz ayer dio una conferencia de prensa en la que no ha sido capaz de desmentirlo. Estamos en esa línea fina entre el rumor y la realidad que el político no desmiente, con lo cual pareciera ser que es más certero que falso. Lo que sorprende es que acaba de salir un Twitter, que ustedes lo pueden ver en las redes de Naciones Unidas, que dice que el secretario general, el señor Antonio Guterres, sale mañana de viaje, con lo cual no sé quién va a recibir al presidente para que él le exponga esas supuestas quejas que tiene sobre el señor Iván Velásquez. ¿Por qué hace esto? Me preguntaba usted, posiblemente porque hay dos o tres pilares que sostienen esa necesidad. La primera es que a final de mes, el 30, empieza un juicio que puede condenar por lavado de dinero a su hijo y a su hermano. La segunda, porque la fiscalía ha anunciado una investigación de financiación irregular del partido político que lo llevó al poder. Y la tercera, porque el fundador de su partido político, el señor Ovalle, que era un diputado, está huido y en busca y captura. Ahí ve que le sobran razones para actuar así. Entonces usted considera que son algunas de las razones que podrían llevar al propio presidente Jimmy Morales, entonces a supuestamente, y como usted lo dice, que no se ha concretado, son solo versiones, son solo rumores de que pida la separación del cargo de Iván Velásquez en la CICIG. ¿Cómo ven también la posición de algunos sectores? El propio vocero del secretario general de la ONU ha dicho que no hay hasta los momentos alguna prueba en contra de Iván Velásquez. Efectivamente, no hay ninguna prueba, sobre todo no hay ninguna queja del gobierno en Naciones Unidas, con lo cual es inusual que habiendo en el artículo 12 y en el 15 del convenio de Guatemala con la CICIG la forma de resolver conflictos, el presidente vaya de manera unilateral sin explicarlo y si no hubiera salido en prensa, si siquiera hacerlo público, pues vaya a Naciones Unidas supuestamente a entrevistarse con el secretario general, que además mañana sale de viaje y no se va a poder entrevistar. Entonces hay una incertidumbre brutal sustentada en unos supuestos que yo les acabo de decir, de varios delitos o varias situaciones, entre ellas delitos que sostienen la versión del presidente y un descontento de la población frente a una decisión que mayoritariamente se percibe arbitraria, pero sobre todo fuera de contexto y de control. También recientemente se conoce que el congresista estadounidense está advirtiendo de sanciones a Guatemala si el presidente se atreve a expulsar a Iván Velázquez, mientras la Organización de los Estados de las Naciones Unidas asegura que nunca ha recibido una queja como usted decía. Es difícil entonces en estos momentos la situación entre el gobierno y la propia CICIG, ¿están tensas las relaciones entre las dos instituciones? Están muy tensas, especialmente entre el presidente, la CICIG y el Ministerio Público por las investigaciones que se están dando. Pareciera ser que ya hay algo personal, de hecho lo hay, porque los hijos, uno de los hijos, perdón, y el hermano del presidente están siendo juzgados, va a comenzar el juicio el próximo día 30, por graves delitos y esa enemistad existe. Lo que podemos, en el peor de los casos, y si el presidente declarase en un supuesto non grato al señor Iván Velázquez, lo que puede ocurrir es lo que ya ocurrió en el 2015, y es que la ciudadanía salga a la calle más a pedir que se vaya el presidente que a pedir que se vaya el comisionado, que indiscutiblemente está haciendo una buena labor. No es perfecta, pero sí es muy buena. También en estos momentos, ¿cómo perciben ustedes la posición que tiene también la sociedad política en su país, los partidos opositores al presidente Jimmy Morales? ¿Qué dicen ellos de la situación que está planteada en estos momentos? Esa es una buena pregunta. Los partidos políticos han tardado mucho en definirse. Se ha definido la secretaria general de la UNE, que es un partido mayoritario, a favor del señor Iván Velázquez, y se han manifestado otros diputados a favor del señor Iván Velázquez, así como la mayoría, por no decirle la inmensidad, de asociaciones de la sociedad civil. Sin embargo, hoy, hace unos minutos, no se ha podido aprobar un punto resolutivo en el Congreso de la República de apoyo a CICIG y al señor Iván Velázquez. Recordemos que hay como nueve diputados huidos en busca y captura, hay como quince o veinte procesados o con antejuicio, y muchos de ellos, digamos, que están en el umbrete por hechos delictivos. Entonces, es admisible, sospechoso, pero consistente que el Congreso no quiera tomar partido, porque de quedarse el señor Iván Velázquez, que es lo probable, y de seguir la fiscal, muchos más diputados van a tener que enfrentar la justicia. ¿Cómo ve usted también, qué percepción tiene de la actuación de la propia CICIG, de la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala? Hay informes de cuatrocientos procesados en los últimos años, más de cien personas que están en fuga para no presentarse ante las autoridades de justicia en su país. Usted decía que muchos de ellos también son diputados. ¿Cómo ve usted el trabajo que ha desarrollado la CICIG en Guatemala hasta los momentos? Mire, yo he sido muy crítico con la CICIG en la primera y en la segunda parte. Esta es la tercera, y yo tengo que reconocer públicamente que el trabajo que está haciendo esta CICIG, la del señor Iván Velázquez, es impecable. ¿Es perfecto, como le decía? No. ¿Ha cometido errores? Sí. Pero en un país que estaba sumido en una corrupción profunda del sistema político y hasta social, que alguien haya venido a encender esa chispa y a evidenciar tanta corrupción, me parece una actuación magistral e impecable. Como le digo, no es perfecta, pero ya quisiéramos haber tenido esto antes, con ese grado de imperfección, para poder estar ahora en otra situación política, social y económica. La actuación de la CICIG es muy buena, merece la pena seguir atendiéndola, y el comisionado Iván Velázquez, en lo que a mí respecta, merece mi apoyo y consideración. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por aceptar la entrevista. También por darnos todos estos aportes informativos a esta hora de la situación en Guatemala. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, ahora el profesor Pedro Trujillo, que es analista internacional, analista político internacional y también director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, hablando sobre este tema de la supuesta reunión que está pautada para el 25 de agosto del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con autoridades de la Organización de Naciones Unidas. Es la información que estamos manejando por los momentos. Todos, amigos, los invitamos a que continúen con más de C24 Noticias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.